Estamos muy contentos de la jornada que estamos viviendo hoy aquí en el Coliseo Municipal, en la Feria Educativa Guatapé Vive la U, una feria en el que nos visitan alrededor de 30 universidades, instituciones técnicas de educación superior, en la que acercamos la oferta educativa a los jóvenes y adultos del municipio de Guatapé. Estas instituciones vienen, cuentan qué carreras ofrecen, los costos, opciones de financiación y así digamos los jóvenes y los adultos están proyectando para el año 2025, arranquen y cumplan sus sueños de ser profesionales. Hola, mi nombre es Sofía Rodríguez Jaramillo, en estos momentos me encuentro cursando el grado décimo y me encuentro en la Feria Guatapé Vive la U. Me parece una experiencia súper chévere, ya que podemos encontrar ofertas demasiado grandes para la educación superior, para poder continuar con nuestra formación profesional. Ha sido un éxito, tenemos la participación de universidades como la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, el Politécnico Jaime Sasa Cadavid, la Universidad Católico Oriente, nos acompañan corporaciones que ayudan con financiación o becas, como la Corporación Gilberto Echeverry Mejía, la Cooperativa León 13, de manera tal que pues esta feria se consolida y creemos que nos ayuda a cumplir el firme propósito de hacer que más personas del municipio accedan a educación superior.